Pero, o sea, tal vez en un futuro lo vuelvas a ver, o sea, no es una cuestión de... O sea, tal vez lo vuelvas a ver en un mes, o lo vuelvas a ver en cinco años. En cinco años, sí, eso no es solo Arrecho, eso no es Arrecho. Emigras de mí en cuatro horas, y ya te extraño. Es que extraño nuestra vida juntos, y cómo la vivimos sin darnos cuenta que nos queríamos. El no decirse te quiero duele más, porque cuando lo dices verdaderamente lo sientes. Emigras de mí en tres horas y media, y es cuando vuelan mis pensamientos, causando mi insomnio y mis lágrimas. Y es que imagino las situaciones donde alguna vez me fuiste útil y me aterro. Desde espantar a un grillo, o darme un abrazo en una hamaca, emigras de mí en dos horas. Y ya no me importa quién nace los platos, o si termino perdiendo. Pero quiero que estés allí para pelear, y echarte la culpa si llegamos tarde, y que estés ahí para insultarte, que me insultes. Emigras de mí en una hora, y siento que muere una vida. Y me doy cuenta que es la vida que lloro. La vida donde no se tenía que emigrar. Donde me llevarías contigo. Donde nunca hubiera habido el llanto desesperado de mi papá. Emigraste de mí hace un minuto. Y te extraño. Donde nunca hubiera habido. Gracias.